Así arrancamos el bloque de acá de nuestro Conectadas del día de hoy y el próximo 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro y acá en Villa María no podíamos quedar afuera y para eso le invitamos a Florencia Bringa quien es actriz y nos va a comentar sobre esta maratón teatral que vamos a tener en la ciudad de Villa María pero también con invitados fantásticos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Florencia, qué lindo tenerte acá. Digo yo, qué bueno cuando uno dice, viste que se dice maratón de cine, maratón teatral. No lo había escuchado nunca y me encanta cómo suena. Contame un poco. Sí, esta idea de este ciclo, maratón teatral, respira teatro, es que bueno se acerca el 27 de marzo y queremos celebrarlo y encontrarnos quienes hacemos teatro, quienes disfrutan de ir a ver un espectáculo teatral. Entonces organizamos estas fechas en el Chalet Teatro de Arejes para compartir con la comunidad y también con un espacio de formación para artistas de Villa María, para quienes trabajen dentro de las artes escénicas. Eso es buenísimo. Digo, este lugar, este Chalet, que la verdad que cada vez que han venido los chicos acá también a promocionar lo que estaban haciendo, digo, es hermoso disfrutarlo de toda la forma, con ese café afuera, cuando uno entra y respira, la verdad que ese es el lugar donde se respira arte. Yo creo que te llama un poco el tema de la ubicación, de saber un poco la historia, aquellos que hemos vivido acá en Villa María, de saber un poco también la historia de ese Chalet. Entonces está emplazado en un lugar fantástico en Villa María y que le han dado este uso tan importante como es llevar el arte dentro de él. Sí, sí, es muy importante. Los centros culturales son fundamentales para la comunidad. Totalmente. Y suceden y pasan cosas maravillosas y hay un montón de talleres en el Chalet, así que van desde niños hasta adultos mayores a realizar distintas formaciones ahí. Qué lindo. Y ustedes también van a estar haciendo formación, ¿no es cierto? Sí. Para este evento de Respira Teatro, nosotros tenemos el viernes 25 a las 10 de la noche está El Juego, que es una obra dirigida por Andrés Brarda, realizada por adolescentes, que tiene una temática muy interesante que es el bullying, que sucede mucho entre los jóvenes y está orientada desde el género del terror, así que es súper interesante porque el público tiene una dinámica interactiva con todo lo que va sucediendo. Es una propuesta muy linda, que ya la han hecho anteriormente, pero ahora están restrenando con una nueva versión, con sorpresas y demás. Así que, bueno, los chicos están muy contentos de volver a salir a escena. Eso es el viernes 25. El sábado 26 nos visita Willy Yanni, que es un director, actor, autor, pedagogo teatral, docente, bueno, de Córdoba, muy reconocido. Él viene a traer su uni personal, El Precio del Tomate, que actúa Alexis Bassani, un actor de Carlos Paz. Qué lindo. Sí. Eso va a estar el sábado 26 a las 21 horas. Bien. El costo de la entrada es de 600 pesos. Nada. Y el juego, 500 pesos. Buenísimo. Y el sábado 26 también, después de la obra de Willy, volvemos a tener el juego, esta obra teatral, de trasnoche, para las 12 de la noche. Buenísimo. Sí. Una apuesta para quienes quieren ir después de cenar. Qué bueno. Me encanta. Para los más jóvenes también. Sí, sí, por supuesto. Es bueno. Los sacamos del boliche y los mandamos allá. Sería buenísimo. ¿Viste? Sería muy bueno. Y el domingo 27, Willy nos va a dar una clase abierta a todos los trabajadores, hacedores, actrices, actores, bailarines también, de las artes escénicas, del teatro, sobre, la clase va a ser sobre evolución de las técnicas de la actuación. Va a ser una clase de aproximadamente 3 horas, también el chalet de hereje, el domingo 27, de 15 a 18 horas. Qué bueno. Y el valor de esa clase es solo de 700 pesos. Bien, bien. Y con alguien tan importante y que está tan arraigado, digo yo, por ahí lo que es el el teatro mismo, ¿no? Alguien tan reconocido. Qué importante. Digo, bueno, fuera de un rato recién antes de cámara, de salir al aire, charlábamos un poco y me comentabas de que habías estudiado también en Córdoba. Sí, sí. De hecho, ahí conozco a Willy y a Susi, que es su compañera, con quien también trabajamos juntas. Y bueno, de ahí está la posibilidad de hacer el contacto y después del año pasado insistirle a Willy a que venga para que compañeros y compañeras de acá tengan la oportunidad de conocer. Porque, bueno, acceder a él, él vive en las sierras y tiene su casa tallera ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí no es tan fácil llegarse desde acá allá a los costos y demás. Y esto fue posible después de venirlo gestionando desde el año pasado, gracias a territorios creativos de acá de la ciudad, esta mesa de trabajo de industrias culturales. Entonces, ellos nos dieron la posibilidad de subvencionar algunas cuestiones como el alojamiento, el combustible, el alimento para traerlo a Willy aquí a la ciudad. Qué bueno, qué importante. Contame, bueno, hace poco, hace cuánto tiempo hace que te viniste de nuevo a Villa María? Ah, desde el 2019. Bien, hace poquito. Viste que si contamos el tema de la pandemia, es como que parece que pasó dos años y aún no es porque por ahí tiene la sensación que el tiempo se detuvo y que ya estamos en el 2022. Es increíble. Increíble. Bueno, empezaste a dar clases acá, te viniste, te volviste porque tenés tu familia también acá. Sí, sí, yo tengo mi familia acá. Así que decidí volverme a Villa María y, bueno, estuve unos pocos meses del 2019, que me vine a mitad de año. Sí. Y yo estaba en estreno de obra con Verona y un grupo de actrices de acá, que hicimos varias funciones y teníamos funciones en el Teatro Sarmiento. Llegamos a hacer una función a sala llena y el fin de semana siguiente, pandemia. Empezó la pandemia. Así que, bueno, fue un año difícil el 2020 y el 2021 para todo el sector teatral. Nosotros, los teatros fue lo primero que se cerró y lo último en abrirse. Así que nuestro trabajo también, por lo general, es de manera independiente o informal, ¿no? Claro. Bueno, exceptuando los que somos docentes, que por ahí, bueno, logramos surfear la ola. Sí, tener la estabilidad. Pero todo el trabajo teatral se vio frenado. Así que, bueno, ahora de a poquito, reactivando de nuevo volver a escena, construyendo obra, tratando de gestionar movidas culturales y teatrales para nada, para seguir incentivando el teatro. Qué lindo, qué lindo, digo yo. Qué bueno lo que vos decís, este tema de la pandemia, también lo que dio la oportunidad y que en algún momento también lo hablábamos con diferentes actores que también han estado el año pasado acá en nuestro living, era el tema de Eliana Rojas, ¿te acordás? Le digo a nuestra productora que la tuvimos acá y decíamos esto de reinventarse, ¿no? Lo que fue reinventarse a través de la conexión, era otra forma de hacer teatro. Y cuando uno tiene la posibilidad de ver actores, cantantes y todo, dicen cómo se extrañaba esto de tener el contacto nuevamente con la gente. Y yo creo que también en la parte actoral era un público sin nada, porque vos no sabes cuántas personas te están viendo del otro lado. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Te pasó eso? ¿Diste clases? ¿Hiciste alguna obra en esta época de pandemia? ¿En virtualidad? Sí. No, en virtualidad yo soy payasa y tengo un espectáculo infantil, así que hice algunas transmisiones en vivo del espectáculo de payasa para niños y para niñas. Sí. Pero fue lo único. El resto, la verdad, a mí me costó mucho. Sí, comencé a ensayar y empezamos a ensayar por medio de Zoom, hice algunas clases y algunas formaciones. Además, empecé a estudiar también, aprovechando la pandemia, una licenciatura, así que eso. Bien. Fue adaptación pura. Sí, 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 sí. Fue adaptación pura. Empecé a vender ropa y hacer otras cosas. Claro, hiciste una cadena. Sí, sí, hay que tener un abanico por las dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Flor, contame, ¿cómo te llevas con el resto de los actores? ¿Tienen buena relación? ¿Se juntan? ¿Se mandan un mensaje a ver cómo va esto? Sí, sí. Unen ideas, criterios, no sé, digo, eso es bueno. Villa María, si bien es una ciudad grande, pero en la parte actoral, la verdad que son todos tan conocidos, que digo, qué bueno que puedan unir, ¿no? Ideas. Sí, sí, yo si bien, como estuve muchos años afuera, después de volver ha crecido un montón el Teatro de Villa María, hay un montón de propuestas nuevas, de grupos nuevos. Así que ahí me voy conociendo con unos y con otros. En la pandemia, sí, decidimos unirnos y creamos un colectivo que se llama Coteau, que es el colectivo de teatristas autoconvocados, quienes también están detrás de todo. Y ahí empezamos a comunicarnos entre nosotros y sobre todo a brindarnos ayudas y demás durante la pandemia. Y ahora seguimos trabajando. De hecho, bueno, se viene una movida teatral intensa, lo que es finales con este maratón teatral. Y luego viene la fiesta provincial del teatro. ¡Qué lindo! Que se hace en Villa María. Ah, buenísimo. ¿Para qué fecha está programada? La fiesta empieza el primero al 10 de abril. La primera sede es Río Cuarto, el segundo lugar va a ser Córdoba, y el tercer lugar es Villa María, que va a ser 8, 9 y 10 de abril. Así que van a venir un montón de obras, de formaciones, va a haber otras actividades complementarias. Y bueno, ahí con Coteau, con el colectivo de teatristas, estamos organizando actividades. Realizamos la apertura de la fiesta en la universidad. Y luego también estamos creando un espacio de memoria, en donde se van a recolectar archivos y registros de toda la actividad teatral en Villa María. Y una compañera, Mariana Pons, hizo una tesis sobre la historia del teatro estable y la va a socializar allí. Y además también se va a presentar el libro Mutis por Foro, que acaba de salir el sábado. Sí, es muy poco, sobre 7 actores y actrices de acá de la ciudad. Bien. Participo también, por suerte. ¿Quién lo edita? ¿Quién lo escribe? Lo escribe Virginia Ventura. La doctora Virginia Ventura es quien realiza este libro, lo comenzó el año pasado, haciendo entrevistas interesadas por el quehacer teatral de los actores y las actrices de la ciudad, de sus historias. Y está muy lindo el libro. Qué bueno, qué bueno. La voz de diferentes actores. Qué interesante. Y la vida de la actriz en una ciudad tan... Que no es tan fácil, porque no es fácil las oportunidades. Me imagino cuando decidiste volverte de Córdoba, que también, si bien volvés a tu ciudad, lo difícil es en la parte actoral encajar en un lugar. Pero bueno, lo has hecho muy bien, estás dando clases, estás en actividad y ahora vas a ser parte, ya sos parte de un libro y ahora vas a ser parte de estas actividades. ¿Querés que invitemos nuevamente a la gente para que se sume el fin de semana? Sí. Dale. Anoten bien en sus cartas. Anoten bien. Anoten bien. Viernes 25, a las 22 horas, el juego con un valor de entrada de 500 pesos. Bien. Sábado 26, el precio del tomate a las 21 horas con un valor de entrada de 600 pesos. Y luego el sábado 26 también, segunda función del juego a las 12 de la noche. Y domingo 27, clases con el maestro Willy Gany, abierta a todo público, con un valor de entrada de 700 pesos. Buenísimo, buenísimo. En este lugar fantástico, San Juan, en la calle San Juan. Gracias a Teatros, a Territorios Creativos, al Chalet de Areje por el espacio y organización también, Andrés Brarda. Y bueno, quien les habla también detrás de toda esta gestión. Buenísimo. Flor, muchísimas gracias por venir. Un placer conocerte. Están abiertas las puertas de acá del canal y del programa Conectadas, para que después, antes de esta, no, después de la maratón, porque ya está, pero digo, cuando vayan a hacer este festival, que nosotros también seamos partes y nos vengas a comentar quiénes son los que van a estar, que seguramente vas a tener más letra para decirnos. Sí, buenísimo. Muchas gracias y felicitaciones. Mucha suerte. Gracias a vos por el desmantelación. No, por favor. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa. Recordá que seguís participando del sorteo de Cánadez 353 47 61 701. Y te estás llevando un regalo de esta casa que sigue auspiciando y sigue acompañando Conectadas. Ya volvemos.